Música Amigos, voy a contarles lo que en el tuito pasó Ténganlo muy bien presente, no se les vaya a olvidar En el 21 de abril, año del 96 Mataron a José Vargas, con cuatro balas murió Música El principio de su muerte fue en una plaza de toros En donde estuvo tomando con sus amigos del tuito Pero uno de sus amigos se lo invitó pa' la calle Se lo invitó pa' la calle pa' que se tranquilizara Música La policía lo mató por miedo que le tenían A las once de la noche llamaron a la Cruz Roja Pa' que le hicieran estudios en ese puerto Vallarta Como a las tres de la tarde lo regresaron al tuito Para que se despidiera de su hotel tan bonito José ya está descansando en su tierra michoacana Aquí termina el corrido, corrido de José Vargas El que compuso el corrido, a todos pide disculpa El que compuso el corrido El que compuso el corrido, el que compuso el corrido Él no ha sido allá en las juntas del sur Música Música Bravo, bravo Música